Escena Escena Se en un lloverá Se en un lloverá O lloverá A vida non é rosa É young, verde, rosa e gialla É lignina jornada Amunto é casta sotto é spalla Cielo que ha cercado, si cielo no se está, le acabo a balla, es imma todo virtual, e uno ralla ralla, 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 e uno ralla ralla. Trate el filla, ya que voy a buscar eso B revival, y uno ralla, 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 y dos ralla ralla, y uno ralla, y uno ralla. Maphome. Si llora no es rosa, si esta vida no es cosa Que esta sagrera, si no nio vera, si no nio vera Si llora no es ti, si llora no es mi amor Que esta sagrera, si no nio vera, si no nio vera Que esta sagrera, si no nio vera, si no nio vera Que esta sagrera, si no nio vera, si no nio vera Que esta sagrera, si no nio vera, si no nio vera Que esta sagrera, si no nio vera, si no nio vera Que esta sagrera, si no nio vera, si no nio vera Que esta sagrera, si no nio vera, si no nio vera Que esta sagrera, si no nio vera, si no nio vera